¿Sí? ¿Se confirma? Sí. Vale, vale, confirmado. Esta noche hay jaleo. ¿Hay jaleo? Confirmado, esta noche hay jaleo. No, 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 no. Sé que mucho te quieren llegar, pero no te quieren llegar. Sigo el video, hoy estamos ellos. Y como el tranquilo de ellos, me sigo buscando. Un día despierta si ya no me beso. Estudido no va a haber algo allá. Una foto en la boca. Un cigarrillo de tu mano. Mira tu creación. Que te invito a tomar su pasión. Mira niña si tú sigues por ahí. Te he tomado la muerte a la sangre. Te haré quieta si ya no me beso. Te he tomado la muerte a la sangre. Una foto en la boca. ¿Hasta la muerte a la sangre? ¿Si cómo se va a tomar su pasión? ¿Cuál es? ¿Qué héroes hay en la muerte a la sangre? ¿Qué héroes hay en la sangre? ¿Por qué? ¿Qué héroes hay en la sangre? ¿Qué héroes hay en la sangre? ¡Suscríbete!